Bienvenidos, ya se siente el mundial, se vive el mundial, estamos prácticamente en modo mundial y en RedMás. Hemos venido preparando a lo largo de los últimos meses, hemos hecho un gran esfuerzo para tener un cubrimiento muy especial. Nuestro programa principal será RedMás Mundial y hoy estoy con dos de las estrellas de RedMás Mundial. Me da mucho gusto saludar a Carlos Salas. Carlos es la cabeza, es el director de Marca Claro, el portal de deportes, es ya un reconocido comentarista en Colombia y le vamos a preguntar por lo que ha pasado en España hoy. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por invitarme aquí una vez más y lamento estar hoy en este día tan triste para la selección española, pero es lo que nos ha pasado. Al final la noticia ha sido un bombazo que ha repercutido en todas las esferas y el cambio ha llegado. Lopetegui destituido por su fichaje bomba por el Real Madrid y Fernando Hierro. A dos días del mundial que pase esto, una selección que era candidata es una noticia muy mala, evidentemente. No había antecedentes de una destitución de ese estilo. Lo hablábamos antes, que es igual el escándalo, no escándalo, pero uno de los bochornos mayores de la selección española en toda su historia. Y así es, es que ha habido casos de entrenadores que han compaginado una cosa y otra, pero nunca ha habido un caso que a las puertas de un torneo tan importante se queden sin su jefe. ¿Se equivocó Lopetegui? Yo creo que se han equivocado todas las partes. Tanto Lopetegui al no intentarlo, el forzarle que se comunique como al final del mundial, tanto el Real Madrid al anunciarlo ayer, evidentemente, y no teniendo en cuenta un poco la posición tanto de la federación como la de Julen. Y yo creo que, sobre todo, en la última decisión, que es la final, que al final ya sentencia todo, yo creo que la federación no ha tenido calma y en estas cosas yo creo que hay que manejarlas con más cautela, con más cuidado. Al final estás a las puertas de un torneo, puede ser un bombazo, puede ser un escándalo, pero tienes que dar un poco de continuidad al proceso y cambiarlo todo al principio del mundial yo creo que es la peor decisión de todas. Creo que había que tener un poco más de cautela. ¿Un acto de poder desde la federación? ¿Se veía como...? Dado a esa sensación sí que el nuevo presidente, Rubiales, que es un tipo guerrero, un tipo luchador contra las esferas, contra el sistema, contra todo, como las ansias de él quiere demostrar de aquí estoy yo, aquí soy yo el que mando, me han traicionado, ahora tú te vas. ¿Y qué tal hierro? Hierro, pues el problema es que, lo que decíamos, que ha pasado más tiempo casi en los despachos, en la dirección técnica, director deportivo, que lo que es meramente siendo entrenador en el campo de fútbol, a los jugadores. Él ha estado entrenando a Oviedo en segunda división y se fue porque no llegó ni al playoff de ascenso. O sea, yo creo que su carrera se dirigía más hacia los despachos y de repente la han puesto ahí de técnico de España. Así que yo creo que poco se va a notar su mano y al final va a ser mucho autogestión de los jugadores. Marca claro, Carlos Salas, red más mundial. Y a mí me da mucho gusto contarles hoy que se incorpora a esta casa uno de los grandes del periodismo deportivo en Colombia. Esteban Jaramillo, no necesita muchas presentaciones. Qué rico, Esteban, que estés aquí con nosotros en esta casa y bienvenido. Me es muy familiar estar acá en este estudio con todos los muchachos acá. Ya los saludé a todos con Carlos. Ya lo había conocido en la presentación oficial o formal de Marca Colombia. Y con Juan toda la vida hemos sido muy amigos. Creo que la admiración es mutua, porque yo también lo respeto mucho a usted y lo catálogo y lo valoro muy bien. Muchas gracias, Esteban. Y aquí estamos felices. Y estamos poniendo todas las fichas para que Red Más Mundial sea un gran éxito con toda la nómina que va a estar aquí, aparte de ustedes dos, humor, expertos, dos enviados a Rusia, a nuestros periodistas aquí. ¿Cómo va a ser todo ese proceso, Esteban? Me gustan esos programas. Yo ya archivé los programas de peleas para mí. Ya no existen polémicas, insulsas, vacías. Ya no las quiero. Quiero otro tipo de presentaciones, otros productos distintos al aire que entretengan a la gente y que le informen y sobre todo que eduquen. Por ejemplo, ahora que Carlos estaba hablando, si había un antecedente de un técnico destituido. En el pasado sí hubo. Había un técnico, Joao Saldaña, en Brasil. Y él entró en conflicto con los jugadores porque absurdo es lo que voy a decir, y lo fue. Y entró en crisis la selección del Brasil, que luego fue en ese Mundial 70 la mejor selección que inventó a la historia. Y él fue destituido por la bota militar en Brasil en esa época. Y nombraron a Zagalo. ¿Al lobo Zagalo? Zagalo dirigió la selección de Brasil. Pero es que Saldaña fue perdiendo como el control de su vida deportiva y personal. Dijo que Pelé era ciego. Dijo que ya había hecho comentarios porque él era periodista. Que Garrincha tenía problemas mentales. Dijo que Tostado no terminaba el Mundial porque les prendía la retina. Y descalificó a todos los... ¿Y el que estaba Tostado era otro? Sí, a él lo tostaron. A él lo tostaron y lo sacaron. Y llegó Zagalo a punto de entrar al Mundial. Y también escuchaba lo que decía Carlos respecto a Lopetegui. Pero es que Lopetegui tampoco tenía grandes antecedentes como técnico cuando llegó a la selección de España. Y recuerdo que fue una gran sorpresa el que lo hubieran nombrado a él. Él la gran campaña la hizo con la selección porque ya 18 partidos invicto, 4 empates y la restante es victoria y lo quieren mucho. Pero obraron mal todos. Me parece que estuvimos a punto de ir lo mismo acá. Porque es que mientras este país, Colombia, está engordando una ilusión con la selección colombiana de este Mundial, los directivos están despellejando acá, a ver cómo reparten la torta. Hay una lucha de poderes para ver quién coge la D-Mayor, ¿no? La D-Mayor, la Federación... Estaba caliente todos estos días y eso terminó con todo el episodio de Jorge Perdomo fuera. A la nómina de RedMás Mundial se va a incorporar Risa Loca. Están en Rusia nuestros compañeros Diego Chiribí y Camilo Pérez. Y va a estar Andrés Páez aquí. Y va a estar Joana Polanco. Esa va a ser una buena mesa. Y ustedes, por supuesto... Yo creo que nuestra bomba de fichaje es, sobre todo, nuestro Yulon Lopetegui y Esteban Jaraville de última hora. No, no quiero ser... Nos estábamos reservando para anunciar el fichaje, ¿no? Era el bombazo que teníamos para última hora. Me destituyen, pero yo fui, como los jugadores buenos, muy difícil. Me llamó Gabriel y le dije, sí, para lo que vaya a decir. Si usted quiere. Sí, lo que quiera. Y el sueldo le dije, sí, Gabriel, sí. Y saludamos. Gabriel es don Gabriel de las Casas, a quien saludamos que ha estado detrás de todo esto a lo largo de estos meses. ¿Cómo le va a ir a Colombia? ¿Cómo está nuestra selección, Esteban? Esa es una pregunta como los personajes, cuando le hacen una pregunta que esperan que se la planteen. Es una excelente pregunta. Yo soy muy optimista, Pucho. Si Colombia hace un papel similar al que realizó en el Mundial de 2014, yo me declaro feliz y festivo. Ir a un Mundial no es fácil y competir en él es mucho más complicado. Creo que Colombia tiene una nómina de lujo, pero todavía no ha identificado su equipo. Creo que todavía tiene algunas vacilaciones del técnico. Casi que la certeza tengo que Colombia puede acceder a la segunda etapa. ¿En la primera vuelta nos va a ir bien? Yo confío mucho, ha analizado bastante los rivales a Senegal y a Polonia y creo que Colombia va a ser un buen papel. Me parece que hay equipos, ya los hemos enfrentado como Japón, que no ofrecen ninguna duda, pero el fútbol es la dinámica, lo impensado, es el arte de lo espontáneo. Y uno sabe cuando roba la pelota, ¿qué puede ocurrir? Y recientemente vimos a Nacional vencido, dominado, aplastado y humillado por el Deportes Tolima. Perdón, yo ahí tengo una corrección. Se dice por el glorioso Deportes Tolima que llega a su segunda gran estrella. Por el glorioso Deportes Tolima. Y no me quiero ensañar en Nacional. No. Pero eso demuestra que uno con chequera no hace campeones. Que necesita algo más. Y se necesita corazón. Mucho más. Colombia la tiene. Y si algo en lo de Colombia le metió, en nuestro torneo le metió el profe Gamero, fue corazón a esos muchachos. Ayer lo felicité. Y Peckerman le... Ayer lo felicité, le mandé un audio. Lástima que se me descargó el teléfono y lo estoy cargando para pasarlo. Porque él me contestó. Somos buenos amigos y no sabe cuánto sentí yo. Porque en Gamero la clase obrera llegó al paraíso. Entonces, pero volviendo al tema de selección que me parece muy interesante, hay tres aspectos que yo considero y que hacen casi imposible que Colombia llegue a pelear un título mundial. ¿Cuándo han visto ustedes que un equipo que sea emergente, que se esté consolidando en materia de imagen, sea por lo menos finalista de un mundial? ¿Lo fue Suecia alguna vez? De resto, nunca. Siempre 13 títulos de 20 campeonatos mundiales se han repartido entre Italia, Alemania y Brasil. Y los restantes son todos potencias. Mire que llegamos con mucho más optimismo al mundial y con más favoritismo que Argentina. Y Argentina siempre termina siendo protagonista al final. Primero, de pronto es muy atrevido lo que voy a decir, pero lo siento. Y creo que aquí se puede decir lo que se siente. Lo que se siente, por supuesto. Dos, la FIFA influye mucho en las definiciones finales. Demasiado. Y ya hay mucha historia y quiero que le repaso más adelante o tendremos la oportunidad de hacerlo con Carlos y con nuestros compañeros a lo largo del tiempo. Y hay un tercer aspecto que a mí me preocupa. Es cuando usted pierde el foco de atención sobre la competencia y Colombia lo ha perdido. Y es cuando la mente no responde. Carlos, ¿cómo ves a la selección de Colombia? Yo comparto muchas de las ideas de Esteban. Yo tengo mucho optimismo también. Veo que es una selección que comparada con la del 2014 yo creo que ha crecido, tanto en talento, en experiencia, en todos los sentidos. Pero pienso también que los mundiales hay que tomarlos con cautela. El otro día me preguntaron muchos compañeros aquí ¿realmente ves a Colombia candidato o que puede hacer algo en un mundial? Y mi respuesta fue que todavía falta muchas veces de gol de Yepes, muchos más fracasos para llegar al éxito. Yo es lo que me ha enseñado un poco también mi experiencia con España. Yo he visto como mi abuelo durante toda su vida hasta los 92 años no vio ganar un mundial. Y ha llevado generaciones a España buenísimas. Generaciones de todos los colores, jugadores buenísimos, cracks. Una tras otra. Una tras otra. Y han ido cayendo en cuartos de final. Nuestra barrera estaba en cuartos en su momento. Y esa es la barrera un poco yo creo ahora mismo de Colombia. Al final los cuartos es la distancia entre ser candidata, ser una potencia mundial o realmente ser un buen equipo. Y yo creo que Colombia en estos mundiales lo que tiene que hacer es aprender tanto el equipo como psicológicamente lo que es todo el país. Aprender que los fracasos son lo normal en el fútbol. Y que la victoria es muy difícil. Que la victoria se consigue cuando ya llevas muchos fracasos seguidos, mucho trabajo seguido. Ahí es cuando ya se recibe el premio y se va a disfrutar más. ¿Cuál es el gran desafío de Colombia hoy desde tu perspectiva? Su gran reto. Yo creo que te digo crecer. Crecer. Que al final todo esto sea normal. Acostumbrarse a competir con los grandes. Porque ahí es cuando ya la distancia se va cortando con los equipos grandes. Esteban, ¿cuál es el gran desafío de Colombia hoy? El gran desafío de Colombia es dominar sus demonios. Es sacar toda la basura que ellos llegan en un momento a tener. Y es cuando aparecen las dudas. Cuando la presión del público, que es muy grande. Porque, ¿cuántas veces un periodista deportivo se mete en la horma del zapato de un deportista? Yo he estado en muchos mundiales y yo sé lo que se experimenta allá. La presión del patrocinador. Ya Ronaldo convulsionó en un mundial en el 98. Nosotros estamos transmitiendo por la presión que había. Y perdieron el título mundial siendo Brasil un favorito para ganar el torneo. Entonces, el día que James entienda que no compite para él, para sus patrocinadores y que él no es un producto del marketing que acompaña tanto a los deportistas que él ya no es un paradigma como los crearon a ellos. No son unos divos. No son los productos de esos que escupen en la televisión todos los días en campañas publicitarias y no jugadores de fútbol que se deben al pueblo y que entiendan la obligación que tienen de satisfacer al pueblo. Colombia va a jugar muy bien con elementos tan elementales como cuando Cuadrado juegue para la selección Colombia y no para el Cuadrado Fútbol Club. Y cuando surge un líder que no tenemos. Cuando surge un líder... Y sí que me gustó el nombre de Yepes cuando Juan lo nombró. Un líder como Yepes que impulse el equipo. Porque eso sí fue hierro. Entonces, cuando haya un líder que une el equipo, que le dé confianza, porque hay un líder que es un abuelo bonachón que no es experto en estrategias ni tácticas de juego, pero que genera toda la confianza dentro del equipo, que es Peckerman, que es el abuelo querido por todos, que los protege y los mima. ¿Tú cómo ves a Peckerman, el abuelo bonachón? Al final es de esa clase de entrenados como Ancelotti, como Del Bosque, que al final son más bien una figura paternal para los jugadores que verdaderamente lo que es un entrenador que enseña conceptos tácticos. No es un guardiola, un mourinho que realmente machaca mucho esos conceptos. Es más bien un llevador de grupo, un buen gestor de grupo. ¿Del Bosque? Un Del Bosque es muy parecido, muy tranquilo, muy sosegado y al final la calma en un liderazgo también es muy bueno porque al final eso le transmite también al resto del grupo. ¿Podrá James volver a ser botín de oro? ¿Lo será Falcao? ¿Tenemos en esa liga chance de retener ese título? Va a tratar de ser muy rápido. Cuando James llegó al Mundial, James era un jugador común y corriente. Tanto no era el estelar del Mónaco. James en el Mundial fue el mejor gol del Mundial en la selección ideal del Mundial. El líder de la selección sorpresa del Mundial que ocupó el quinto lugar que era Colombia. James fue el goleador del torneo. Y James saltó de inmediato al Real Madrid y fue la gran noticia, el boom del mercado de ese año, 2014. Al año James era el jugador cotizado en el puesto 85 a nivel mundial. Luego apareció lo que muchos colombianos llamábamos el calvo detestable decían. Y no era el calvo detestable, sino que James se autosaboteó. Entonces James dejó de ser James, empezó a pitarse los rayitos de Cristiano y demás. Cuando James volvió al Bayern, entendió que él no era único, que él era uno más de un reparto de figuras. Interpretó el papel que le asignaron. Y ahí lo ponían de titular y de suplente y nunca se quejaba, nunca hizo berrinches, nunca se molestó con el técnico. Llegó ahí y jugó. Y James volvió a ser James, pero el James auténtico. Yo espero y tengo mucha fe de que él va a ser el protagonista del mundo. Lo grave de Zidane no era lo calvo, sino lo detestable. Se ha la oportunidad de decirlo. Se nos agota el tiempo, pero esto es un abre bocas de lo que será Red Más Mundial. Lo mejor en el análisis deportivo, en el conocimiento del fútbol, la incorporación de nuestras estrellas. Esteban, qué dicha que estés de vuelta en casa. Y qué dicha estar de vuelta con ustedes. Y Carlos, marca claro. Adelante, aquí estaremos hasta el final del Mundial. Yo ya tengo ahí el colchón para dormir aquí directamente durante todo el Mundial. No vamos a descansar. No, en el Mundial no duerme nadie. Si llegamos todos los partidos. No es necesario, la verdad. Estamos con unas ganas tremendas de que empiece ya mañana todo esto y a tope estamos para cubrirlo. Métanle a ese colchón toda la nómina estelar que tenemos. Es un gusto estar con ustedes y estamos seguros que van a disfrutar como nosotros en el proceso de Red Más Mundial. Gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias. ¡Gracias!